todo el mundo conoce a fabio el que trae a gente al programa para hablar de esas personas pero yo creo que hay que conocerte a ti también entonces déjame ponerme en el lado periodístico yo te he dicho que yo soy periodista así es te voy a entrevistar a ti quién es fabio ureña bueno hasta ahora un profesional del área administrativa que ha tratado de incursionar en los medios de comunicación he tenido experiencia política experiencia en el orden social que hemos contribuido en nuestra conducta de día a día y hemos buscado la manera de expresarnos y de llegar cada día más a la población pero cada día más con un sentido de contribución de contribuir en el desarrollo y el buen ejemplo en buscar que la que los demás sepamos que nuestro país no es simplemente nosotros ser ciudadanos también tenemos un compromiso de serlo de hechos y deberes algo que nos da nuestra constitución pero que muchas veces se nos olvida y los aplicamos sólo cuando a según creemos que nos conviene cuando tú hablas de yo conozco tu lado profesional vinculado con el tema financiero entonces esa es una parte muy importante de tipos porque es lo que te permite lo que te permite no sólo trabajar con la empresa con la que trabajas sino también haber visionado visualizado otro tipo de negocios que tú puedes tener como emprendedor es decir tú eres un emprendedor también si hemos visualizado áreas de negocio la hemos emprendido y la hemos gracias a dios llevado a dimensiones de rentabilidad que eso a nosotros nos hace satisfecho o sea no satisface en todo el sentido de la palabra porque también nos deja que el compromiso que hemos asumido en el orden familiar y en el orden personal pues también ha tenido una base propia que eso es una parte interesante independientemente de la parte laboral donde también nosotros con más de 30 años de ejercicio profesional hemos contribuido con nuestra sociedad ser emprendedor es fácil no no yo creo que son muchos los elementos que tenemos que considerar sobre todo el principal de ellos es el del sacrificio hay que sacrificar algunas cosas para lograr otras y nosotros tuvimos que sacrificarnos de gustos de placeres de lujos para poder construir ese capital semilla que fue lo que realmente nos dio la oportunidad de ser el emprendedor y de poder tener un negocio o una actividad rentable hablabas de política participaste en la política yo me acuerdo creo que era el partido verde del partido verde hasta el año 2010 por qué porque no seguiste en la política o sea no seguiste en la política pero sigues en la política como es eso bueno dejamos la política partidaria y nos fuimos a la política de participación social opinamos tenemos candidatos opinamos de un candidato de otro opinamos de una situación política a través de los medios de comunicación con el espacio que tenemos desde el año 2007 ese fue nuestra base fundamental y realmente hoy por hoy pues nosotros nos sentimos orgullosos y nos sentimos que hemos cumplido con un rol eso nos está dando la oportunidad ahora de ser propuesto por algunas organizaciones civiles para ser miembro de la junta central electoral como te ves en la junta que te lleva eso es un compromiso yo creo que es parte de lo mismo es parte de uno decir que no se está echando a un lado sino que estamos asumiendo con la responsabilidad que se amerita una función como esa si nosotros hemos criticado las representan los distintos representantes que hemos tenido en la junta central electoral y sobre todo si nosotros evaluamos la crisis que se produjo el pasado febrero 16 con la anulación del proceso electoral nosotros debemos de decir que hay un compromiso hoy en conformar una junta central electoral con personas responsables con capacidades no solamente en el orden político sino también en el orden profesional y eso nos nos dejó aceptar esa propuesta y por eso estamos dentro de este rol en este momento yo te preguntaba cómo te visualizarías dentro de ese rol pero qué es tú hablabas antes del tema de no ser simplemente un ciudadano sujeto de derechos de deberes de deberes tenemos que ver en este caso el querer dar ese salto te sientes que tienes un deber yo creo que sí yo creo que es el deber también como ciudadano de asumir ese reto y asumir ese compromiso de cara a la sociedad porque porque nuestro sistema político está fundamentado en los partidos pero quien regula los partidos políticos es la junta central electoral y si dentro de ella quienes la conforman no están debidamente formados y no tienen la debida experiencia también de lo que ha sucedido o de lo que sucede dentro de los partidos pues lamentablemente vamos a seguir teniendo crisis y vamos a seguir postergando decisiones y acciones que desde la propia junta central electoral se deben de ir tomando yo también a ti en la relación que hemos tenido te he visto como una persona muy inquieta en el sentido de que te encanta hacer cosas y no pararte como como de dónde sacas esa energía bueno ya eso es algo como que natural algo propio realmente muchos amigos me dicen cuántas horas al día duermes cómo te da el tiempo y realmente nosotros somos 24 7 nosotros no importa que sea un día de fiesta como que sea un día de que uno lo haya tomado para otro tipo de diversión siempre buscamos la manera de hacer cosas y contribuir con con una acción social con una acción particular o con el apoyo a alguien casi me así lo requiera porque esa es otra de las cosas que he visto que te llama mucha gente y tratas de ver cómo le resuelve situaciones que tiene que ver un poco con ese esa noción que se tiene del político no por eso te decía que no estás en la política y lo has aclarado no estás en la política partidaria pero tienes un sentido de la contribución que tiene que hacerse como política y quizá del tipo de política que crees tú que deberían hacer los partidos creo en la política social creo en que uno se debe identificar son asuntos de responsabilidades eso es lo que te da responsabilidad lo que te hace hacer porque de lo contrario si siempre se estás escudando en las situaciones pues nunca va a hacer parte de nada nunca vas a contribuir en nada y siempre vas a buscar a quien echarle la culpa yo creo que la culpa es de todos todos somos el país y todos tenemos la misma obligación de poder accionar en algo de lo que creamos o de lo que tengamos la capacidad para hacerlo y la última pregunta ya para no no porque te has querido meter en los medios de comunicación esa es ese deseo de hacer por ejemplo con este programa estás conociendo el país estás conociendo gente nos estás dando a conocer personas que las conocemos desde un lado pero que nos permite conocer las de otras y luego otras personas que están como en el anonimato y que tú las sacas del anonimato y entonces dice oye pero espérate a que hay un talento importante bueno es parte de eso las expresiones pero también una forma de contribuir es una manera de contribuir con todos los espacios como son los medios yo creo que son contenidos y creo sobre todo que son enseñanza por eso tratamos de hacer un programa positivo un programa que cada día aporte que la gente no solamente vea dos personas caminando transitando o conversando algo sino que le quede la esencia de un tema que le quede la esencia de la base para que le pueda hacer un aporte en su en sus necesidades algunas veces nosotros creemos que no necesitamos nada sin embargo una simple conversación nos detapa toda una verdadera necesidad como es el caso de lo que hablamos contigo en el día de hoy de reputación me imagino cuántas personas a partir de hoy al momento de evaluar esa simple palabra de reputación pensarán en los cinco elementos que tú nos ha enseñado que son una base fundamental para una buena reputación bueno pues era justo después de dos años supiéramos un poquito más de ti no es nada felicidades por el segundo aniversario y a seguir con vamos con fabio reña bueno gracias gracias de verdad gracias gracias